¡Dali campeón! 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 ¡Bravo! Porque fueron los futbolistas, pero no solamente políticamente, a pelear a los mejores futbolistas, ellos políticamente son mejores, pero fueron más futbolísticamente. Y eso evalúenlo ustedes, yo no le voy a decir ni le voy a chupar a la media nada, pero ustedes evalúenlo, porque es un grupo que parecía al principio heterogéneo, pero sin embargo tiene una solidez importante, con chicos que vienen de otros lugares, etc. Y sin embargo, martes y jueves estamos en los entrenamientos, los martes se comen el asado, los sábados estamos uno con el otro, a veces nos punteamos un poquito, es normal, en el fútbol eso es todo normal, no pasa en los futbolísticos, entonces es un grupo extremadamente consolidado, así que tienen que disfrutar esa parte, el de la candidata, el del disfrute de Martí Cueves, el de correr, sacar la adrenalina, y después el fútbol también, son buenos jugadores, entonces son plenos campeones, ustedes no le deben nada a nadie, lo merecen todo lo que tienen, así que ahora hay que disfrutar, fuerte un aplauso. ¡Gracias! ¡Dale Campeón! 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 ¡Dale campeón!